El 2019 brillará por el regreso de grandes artistas de la música, pero también por decir adiós a las historias. ¿Qué más han cautivado en cine y televisión? También será el año de revivir la nostalgia con algunos remakes o con la música de artistas que hace tiempo no visitan México. Estos son los eventos y estrenos que darán de que hablar este año. Estrenos internacionales Star Wars Episodio X el 19 de diciembre llegará el noveno y último episodio de las entregas que Disney planeó al revivir la saga. Es la última vez que veremos a la princesa Leia, con imágenes que habían sido filmadas por Carrie Fisher para El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi. Capitana Marvel es la primera película de Marvel protagonizada por una super heroína. Brie Larson interpreta a Carol Danvers en esta cinta que funcionará como preámbulo para la última entrega de Avengers pues parece que ella será clave para el desenlace. Estrenos mexicanos Mi Reyes vs. Godínez La lucha. Entre dos grupos totalmente distintos será una de las grandes apuestas del cine nacional el próximo año. Esta comedia se estrenará el 25 de enero con Cristian Vázquez, Diana Bobbio, Regina Blandón y Roberto Aguirre en el elenco. La boda de Mi Mejor Amigo el 2019 será un año de remix y el primer ejemplo es esta cinta noventera que fue protagonizada por Ike ahora comanda Ana Serradilla. Se estrena el 14 de febrero participan Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre. No manches Frida 2 tras el éxito del remake mexicano llega a la segunda parte con una historia original en la que se repite la dupla de Marta Higareda y Omar Chaparro con un estreno programado el 12 de abril. Ambos también actúan en toda Arroba SKN que llega en septiembre. Series Game of Thrones temporada 8 sin duda será lo que más dará. De qué hablar en 2019. La producción de HBO volverá tras año y medio de su último episodio. Será la conclusión de la historia y se sabe que hay varios finales filmados para evitar filtraciones. Strain y Erzink son el mensaje. Un verano puede cambiarlo todo. Netflix empezó a calentar motores para el estreno de la tercera temporada que se ambientará en 1985 y que los fans podrán ver a partir del 4 de julio. La historia retomará las aventuras de un grupo de amigos que vive situaciones paranormales después de que uno de ellos desaparece de una extraña forma. Club de Cuervosa finales de enero se estrena la cuarta y última entrega de esta historia que retrata el pleito apasionado de dos hermanos con tal de poseer el equipo de fútbol que dejó su padre. Protagonizada por Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, la historia de Gaza Larraqui dice adiós a los fans. Conciertos Arctic Monkeys desde octubre de 2013 que la banda inglesa no toca en México. Ahora volverán con su gira Tranquility Base Hotel. Su inicio se tienen considerados shows en el Foro Sol de la Ciudad de México y el Festival Pal Norte. En Monterrey, Swedish House Mafia tras su disolución y única visita a México, en 2013, los DJ Saxwell, Stephen Yellow y Sebastián Ingrosso volverán al Foro Sol con un show único el 18 de mayo, en lo que es considerado uno de los reencuentros más esperados de la década. Santana tras cuatro años Carlos Santana volverá a México. El guitarrista formará parte de los festivales Pal Norte y Vive Latino. Con su gira global con Slows Nestour celebrará los 20 años de su disco supernatural, con el que ganó ocho premios Grammy. Discos Madonna la reina del pop lanzará su material número 14. Poco se sabe sobre el disco, pero en una foto que ella subió se le ve acompañada en el estudio con la brasileña Anita. La cantante ha dicho que su nuevo disco se ha inspirado en Lisboa, ciudad en la que reside. Caifanesavo Romo confirmó que el grupo entró al estudio de grabación hace semanas, por lo que se espera que en 2019 llegue el sucesor del Nervio del Volcán, lanzado en 1994. La banda se reencontró para celebrar sus 30 años de carrera. Adeline Julio se confirmó que la cantante inglesa ya trabajaba en nuevos temas. Se espera que su cuarto disco de estudio llegue a tiendas a finales del 2019, cuatro años después del exitoso 25. Hasta el momento, la intérprete se ha mantenido hermética.